Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Amén Dios tenía comunión con Adán y Eva Caminaba con ellos en el huerto Halag es la palabra de caminar Caminar con ellos Parecía una rutina Pero un día el hombre desobedece Y Dios viene a su rutina y no encuentra a Adán Y no encuentra a Eva Ellos se habían escondido ¿Dónde estás tú? Preguntó el Señor Ya no había esa comunión Ya el hombre estaba escondido Y ya Dios no caminó con Adán Y luego viene una generación perversa Y Dios quiere destruir la tierra Y lo registra así dice Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón Y dijo Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado Pues me arrepiento de haberlos hecho por la maldad de ellos Pero dice Noé Pero dice Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Y dice era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé Pero Dios decidió levantar un pueblo para caminar con él Y le hizo la promesa que caminaría con ellos Y les hizo la promesa yo iré con ustedes Y yo los llevaré yo iré No es los mando yo ya di orden aquí hay un decreto Vayan Él dijo yo mismo les sacaré Yo mismo iré con ustedes Y yo mismo los introduciré en la tierra de la bendición En la tierra prometida Yo mismo iré con ellos Aleluya Pero este pueblo endurece su corazón Caminaron en sus propios caminos Ya no caminaban con Dios Ya no caminaban con Dios sino en sus propios caminos En sus propios consejos Oh si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubieran dado Israel En un momento yo habría derribado a sus enemigos Eso hubiera pasado si lo hubieran Si caminaran con él lo oyeran y lo atendieran En un momento había derribado a sus enemigos Había vuelto mi mano contra sus adversarios Los que lo aborrecen a Jehová Se les habrían sometido El tiempo de ellos sería para siempre El pensamiento de Dios Es que la autoridad la tienen los hijos de Dios Y Dios haría que los que lo aborrecen Que los impíos se sometan a los hijos de Dios Cuando Cristo vino a este mundo Levantó un nuevo pueblo ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Él tomó de los judíos y de los gentiles Y los salvó e hizo un nuevo pueblo Hizo un nuevo pueblo ¿Dónde está ese pueblo de Dios? Y les hace esa promesa Caminaré entre ellos Habitaré entre ellos Y ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Aleluya Aleluya Pero cuando Dios caminaba con Adán Y caminaba con Eva Pero ellos, ellos lo desobedecieron Y Dios se apartó de ellos Se apartó Pero ahora Dios ha levantado un nuevo pueblo Dios ha levantado ¿Dónde está su pueblo? Y otra vez Él vuelve Otra vez andaré entre ellos Jalá Otra vez caminaré con ellos Otra vez me pasearé con ellos A la brisa del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Dale gracias al Señor